¡Woo! ¡Mándate, mándate! Dejar el maletín de joyas en la cocina de Juan Olvidarlo casualmente en el barrio del restaurante Yones de Jenes para las cuestiones de Irene Holmes Yones de Jenes Jones para el jefe y para el amor Brisas oceánicas Hormear sin prisa la cerámica Asolearnos en la península balcánica Que las cuentas sean matemática elemental Llegar vivos al documental From the plane to the lane again and again Del avión al lander y al avión y chávez Ranked until I make it happen Ya saben quién hay laburando el mapa pa'l escape Tabogos, paines, no pago nadie No más halagos que Chiquen al estómago con aire Quieren una piedra del sarcófago al final del baile Y yo añorando aquel 74 en sire No logro relajarme ni dejar de alarmarme Pagaron igual de tiempo pa-pa-pa pa-pa-pa dígué a aire ления hasta que me enfalto el aire Cerca de armas y los males de la carte Antes que el karma se acerque Vuela esa cuerda y te muerda O de arrastre sin fuerza Al guardia tras la compuerta Te maten lentamente en esta coma roberta O te maten como agente honesta En esta tragedia Somos ofertas bajo cubierta A mar abierto ¿Qué haces con tu libertad la mayoría del tiempo? ¿Cuánto lo siento? Desconcertantemente cierto Si no despierta, délo por muerta No soy el negro promedio Traje el remedio, les prendo el predio Y les sirvo vidrio No se metió el cautiverio No como envidios, ni vivo en medios Más chiles y rías Más respeto a estos ministerios Más estéril, sin tanto misterio Ni ministerio que pensé Yo soy un monasterio, mala intemperie Puro delivery, me liberé Me divertí, introvertido Y todo la partí, hoy tengo que invertir En ti, y en mí En él, en los hijos de aquel Completaré el alma naquil Sosegaré la naquil A más carne en los estorajes Brinda con chicha o con saque Después del shiutake Elefantes, peregrinaje Bajo borraza, caballando a la muerte Como Basquiat Hijo del parque, niño monarca Baja del barco, da vuelta al marcador Solo solo un marca From the plane to the lane Again and again From the plane to the lane Again and again From the plane to the lane Again and again De la viola alante Y a la viola y ya we De la viola alante Y a la viola alante Yeah and a viola alante Con the plane to the lane Y a la viola alante Yo to la viola alante De un avión a Londres, y al avión a Londres.